Hola a todos, hoy vamos a hacer la técnica del peso muerto. No ponemos frente a la barra, los pies, la anchura de los hombros. Vamos a utilizar un agarre en pronación. Bueno, cuando flexionamos la pierna, vamos a llevar la tibia cerca de la barra. La espalda la vamos a poner recta, no dobléis la espalda. Antes de levantar el peso, vamos cogiendo aire por la nariz, mantenemos el aire, levantamos el peso y bajando, vamos despacio respirando. Antes de levantar el peso, repito, vamos a coger aire por la nariz, mantenemos el aire, levantamos el peso y bajando despacio vamos respirando. Aquí me vais a ver en otro plano, el agarre igual en pronación. Intentad de no doblar la espalda, aquí os enseño cómo hacer con la espalda recta para que no os hagáis alguna lesión. Los músculos de la espalda antes de levantar vamos a contraerlo muy bien. Inspiramos aire por la nariz, mantenemos el aire, levantamos el peso y bajando respiramos. Bajando, respirando, cogemos aire por la nariz, lo mantenemos, levantamos el peso, bajando, respirando. Otra vez, mantenemos el aire, levantamos, bajando, respirando.